Paso derecho, paso izquierdo, paso derecho, flick, slap. Paso izquierdo, flick, slap, rock, back, recover. Bien, vain a la derecha, vain, a la derecha terminando con un scap en diagonal y un cross rock. Paso a la izquierda, cross, adelante del pie izquierdo y vain a la izquierda, vain, lo mismo, scap en diagonal, cross rock, recover con un cuarto de vuelta, scap. Y ahora, pasos adelante, un, dos, tres pasos, media vuelta con un hook, ponemos el pie al suelo y terminamos con dos scaps. Scap izquierdo, scap derecho. ¡A bailar! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. I met a man who said he played with Hank Williams On the streets of Nashville And I met you, darling And you swept me off my feet On the streets of Nashville Some come for glitter Some for gold Some get there